¿Cómo soluciona el problema de las personas que no nacieron dotadas? De vuelta. La pregunta es, ¿y aquellos que no nacieron dotados, eso a vos te da derecho a sacarme a mí mis ingresos para dárselos a otro? A ver, desde una perspectiva de ciencias morales... O sea, me estás diciendo que me vas a robar y que me vas a tratar desigualmente frente a la ley. Te voy a decir lo siguiente, mirá. No, me estás diciendo que me vas a robar, que te vas a quedar con el fruto de mi trabajo y se lo vas a dar a quien vos crees que merece tenerlo. Javier, yo estoy tratando de llevar adelante una conversación. Yo también estoy teniendo una conversación. No me lo sacás a mí ese dinero para dárselo a él. Te voy a explicar... Lo tengo yo, lo tengo yo. ¿Cómo haces para sacármelo a mí para dárselo a él, Jorge, si no me lo sacás por la fuerza? Uno para desarrollarse, se desarrolla en armonía en una sociedad... ¿Quién sabe eso? ¿Quién tiene el metro patrón de eso? Bueno, obviamente... Digo, es bastante arrogante creer que uno sabe eso. No, no, que uno sabe no. El punto es... Y entonces, ¿cómo vas a corregir un problema si no sabés cómo se mide? Tranquilízate. Vos lo que me decís es... Estoy tranquilo, Jorge. Para la suma del bien común. ¿Qué es el bien común? Valida. Robarle a uno para dárselo a otro, con lo cual los trata desigualmente frente a la ley. Acabamos de revivir a procusto. Tranquilízate, le dice el periodista a Javier Milei, mientras intenta justificar porque a todos nosotros nos roban gran parte del fruto de nuestro esfuerzo vía impuestos. Pero aquí, lo que está en el centro de la discusión es algo que se conoce como la redistribución de la riqueza. Que en términos teóricos suena muy bonito y no es otra cosa que intentar quedarse, apropiarse, expropiar de manera violenta el fruto del trabajo y del esfuerzo de los que más ganan. Trabajando, emprendiendo, haciendo negocios o invirtiendo, quedarse con gran parte de ese dinero con el objetivo noble de redistribuirlo entre aquellos que son los menos dotados. Tal como lo dice o como lo expresa el periodista, que entendería yo son los más pobres o las personas que menos oportunidades tienen. Y esto que yo acabo de decir, la redistribución de la riqueza, está en el centro del argumento que esgrimen los zurdos para sentirse superiores moralmente al resto. Es decir, lo que yo quiero es algo muy noble, es algo muy digno, es una aspiración justa. Porque lo que yo quiero es que los que más ganan financien los costos y los gastos para que los que menos ganan tengan una mejor calidad de vida. Es algo que suena muy noble, pero tal como lo expresa Javier Milei, no es otra cosa que robar. Y no es otra cosa que quedarse con el fruto del esfuerzo y del trabajo ajeno de manera violenta. Pensemos en lo siguiente, yo aquí voy a poner el ejemplo de España. Yo vivo en España y tengo empleados. Supongamos que tengo un empleado que gana el salario mínimo que ahora mismo ronda los 1200 euros mensuales. Pero ese empleado a mí no me cuesta 1200 euros mensuales, me cuesta un poco más de 2100 euros mensuales. ¿Quién se queda con esos casi 900 euros de diferencia? Que es casi entre el 40 y el 50% el salario de un empleado de salario mínimo. ¿Quién se lo queda? Se lo queda del Estado a través de aportes a la seguridad social. Los aportes a la seguridad social que en teoría van a cubrir los gastos de sanidad, educación, justicia, infraestructura y etc. Pero la realidad es que no es un dinero que quede a nombre de quien generó ese dinero, que es el empleado. Eso va directamente a los presupuestos generales del Estado. Y se convierte en un dinero que los políticos pueden gastar a discreción, de manera legal, pero utilizando unas leyes que ellos mismos han elaborado y que ellos mismos justifican y han votado. Es decir, es como la frase de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero aquí, ¿cuál es la inmoralidad de todo esto? Que lo que ocurre aquí en España, pero también en el resto del mundo hispano y en la mayoría de los países, es que se roba gran parte del producto del esfuerzo de los que emprenden y trabajan para regalar ese dinero a los que ni emprenden, ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Esa es la verdadera inmoralidad. Se roba el fruto del esfuerzo de aquellos que se rompen el lomo trabajando para regalárselo a otras personas que no dan un palo al agua, para regalárselo en muchas ocasiones a personas que son perezosas, que son vagos. Y por ejemplo aquí en España, muchísimas personas, pero también en Argentina, muchísimas personas deciden de manera consciente, de manera activa, no trabajar porque les sale más a cuenta pedir subvenciones o pedir ayudas. Lo inmoral es robar al que trabaja para regalárselo al que no trabaja. Pero vamos a revisar con detalle esta entrevista fantástica de Javier Meleí, así que prestar atención, voy a ir paso por paso. Solucionan el problema de las personas que no nacieron dotadas. De vuelta. La pregunta es, ¿y aquellos que no nacieron dotados, ¿eso a vos te da derecho a sacarme a mí mis ingresos para dárselos a otro? A ver, desde una perspectiva de ciencias morales. O sea, ¿me estás diciendo que me vas a robar? Lo primero que dice el periodista es, a ver, desde una perspectiva moral. Es decir, quiere ir a los sentimientos, quiere ir a la bondad, quiere ir a la nobleza para justificar que el dinero que alguien se ha ganado trabajando, rompiéndose el lomo, emprendiendo o asumiendo los grandes riesgos que se requieren asumir para invertir o hacer negocios, intenta a través de argumentos morales justificar el robo. Y que ese dinero se lo cae en los políticos para gastárselo de manera arbitraria. Se roba de manera violenta, se gasta de manera arbitraria. Y todo esto con el objetivo principal de ampliar su base de votantes. Entre más personas dependan del Estado, más votantes tiene el Estado. O sea, ¿me estás diciendo que me vas a robar y que me vas a tratar desigualmente frente a la ley? Te voy a decir lo siguiente, mira. No, me estás diciendo que me vas a robar, que te vas a quedar con el fruto de mi trabajo y se lo vas a dar a quien vos crees que merece tenerlo. Cuando Javier Milley dice, me vas a tratar de manera desigual frente a la ley, eso tiene muchísima validez y tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque a mí que trabajo, que emprendo, que asumo riesgos, me robas. Y al que no trabaja, no emprende y no asume riesgos, le regalas. ¿Por qué los zurdos empobrecedores intentan regalar dinero al que no trabaja, al que no emprende, al que no estudia o al que no hace nada? Porque sus argumentos son buenistas. Y ellos intentan tratar a los demás como víctimas de la sociedad. Y al mismo tiempo, tratan a las personas ricas y exitosas como personas malas o aprovechadas o como personas que no se merecen todo aquello de lo que disfrutan. Y entonces, si tenemos a los pobres de un lado que son víctimas, tratados como víctimas, y del otro lado tenemos a los ricos que son los malos, los sensibilizados y los que realmente representan un peligro para la sociedad, tenemos el argumento completo para justificar un trato desigual frente a la ley. Pero como en esta vida todos son incentivos, si tú robas de manera excesiva al que trabaja y emprende y al mismo tiempo premias al perezoso, al vago, al pocaluche, al bueno para nada, pues entonces el que trabaja y emprende va a decir, pues si me van a robar casi todo lo que gano, pues no merece la pena ni esforzarme tanto ni trabajar tanto. Y para los que les gustan las paguitas, las subvenciones y las ayudas, tendrán el incentivo necesario para decir, pues mira, entre paguitas, ayudas y subvenciones, me saco un sueldo y entonces ¿para qué me esfuerzo? Yo estoy tratando de llevar adelante una conversación. Yo también estoy teniendo una conversación. No me lo sacas a mí ese dinero para dárselo a él. Te voy a explicar. Lo tengo yo, lo tengo yo. ¿Cómo haces para sacármelo a mí para dárselo a él, Jorge, si no me lo sacas por la fuerza? Observen el tono del periodista. Es un tono muy pausado, es un tono que va un poco lento, que da la sensación de ser un tono pacífico, de alguien que quiere hacer el bien, de alguien que quiere lo mejor para los demás. Y ese tono contrasta con el tono de Javier Meleí, que parece un tono violento, parece el de alguien que quiere hacer daño, parece el tono de un psicópata. Pero la realidad es que el tono pausado, pacífico, sereno, es el de alguien que está justificando robar. Y el tono que aparentemente es violento, agresivo, que suena a peligroso, es el de alguien que se está intentando defender. Y allí sí, como decía el general San Martín, aquel que grita y que probablemente se está defendiendo, puede ser una sola persona, pero vale muchísimo más. Esa única persona que grita, vale mucho más que el de 100.000 personas que se quedan calladas ante la injusticia. Los progres quieren parecer buenos, y de hecho muchos progres, y aquí lo digo abiertamente, como el comunismo y el socialismo ahora mismo tienen tanta fama por los resultados desastrosos que han producido en todos los países en los que esas políticas han sido aplicadas, entonces como el comunismo y el socialismo tienen tanta fama, los zurdos han sido muy inteligentes en términos marquetinianos para cambiar los términos socialismo y comunismo por progre, por progresismo. Pero recuerden que es lo mismo, y que un progre es a progreso, lo mismo que un carterista es a una cartera. Pero muchos de los zurdos realmente sienten en su corazón que quieren el bien para los demás, que quieren cosas justas, que quieren que la vida sea mejor. Lo inmoral es la manera en la que lo quieren hacer. Una persona exitosa, la forma en la que busca que la sociedad prospere es emprendiendo, produciendo riqueza, generando empleo. Un progre, la manera en la que desea que la sociedad progrese, es robando el fruto del esfuerzo ajeno, no el de ellos, ni el de sus familias, ni el de sus amigos. Robando el fruto del esfuerzo ajeno para repartirlo entre los demás, porque así parecerá muy simpático, muy digno o muy noble. Son expertos en hacer caridad con el fruto del esfuerzo ajeno. Uno para desarrollarse, se desarrolla en armonía en una sociedad. ¿Quién sabe eso? ¿Quién tiene el metro patrón de eso? Bueno, obviamente... Digo, es bastante arrogante creer que uno sabe eso. No, no, que uno sabe no. El punto es... ¿Y entonces cómo vas a corregir un problema si no sabes cómo se mide? Que no sabes no. Y entonces, ¿cómo vas a corregir un problema que no sabes cómo medir? Aquí realmente es donde se nota la grandeza de Javier Milei, y es la brillantez y la lucidez con la que esgrime los argumentos. Yo no conozco a nadie más que lo haga tan bien. Y por eso, en muchas discusiones que uno podría tener con un zurdo, hay ocasiones en que nos podríamos quedar en blanco, pero es porque no tenemos ese nivel de conocimiento, que es el que al final permite simplificar el argumento para que todos entiendan. Y eso lo tiene Javier Milei. Tiene un conocimiento extenso sobre el tema, que a su vez le permite simplificar para argumentar y exponer de tal forma que todo el mundo entienda. Es la arrogancia que tienen los zurdos empobrecedores. Sienten que saben de todo cuando nunca en la vida han hecho nada. Parate, tranquilízate. Vos lo que me decís es... Estoy tranquilo, Jorge. Para la suma del bien común. La sociedad se tiene valida. Para robarle a uno para dárselo a otro, con lo cual los trata desigualmente frente a la ley. Acabamos de revivir a procusto. Parate, tranquilízate. Habla más bajito. Estamos hablando del bien común. Estamos hablando de lograr la igualdad. Estamos hablando de justicia social. Estamos hablando de redistribución de la riqueza. Pero observen que estamos hablando de la Argentina. Argentina hace 120 años era uno de los países más ricos del mundo. Y escúchenme bien lo siguiente. Argentina es el único país de la historia. El único. No es el décimo ni el veinteavo. No. Es el único país de la historia. Que ha pasado de ser un país rico a ser un país pobre. Y decir que el salario medido en dólares de la Argentina es el menor salario en relación a casi todos los países de América Latina. Que en sí misma es una región pobre de América Latina. Decir que Argentina tiene uno de los peores salarios medidos en dólares de la región es muchísimo decir. Si estamos diciendo que Argentina hace 120 años era uno de los países más ricos del mundo. Incluso con un ingreso per cápita superior al que tenían la mayoría de las potencias europeas. Hace poco lo decía. Yo ahora mismo me encuentro en Suiza. Hace 120 años, mientras la Argentina era el granero del mundo. Y mientras la mayoría de los inmigrantes europeos, irlandeses, españoles, italianos, alemanes, belgas o franceses. Mientras los inmigrantes europeos tenían la dicotomía de decidir. Emigro a los Estados Unidos de América o emigro a la Argentina. La gente, esos eran los dos sitios a los que los inmigrantes europeos querían ir. Porque eran polos de desarrollo. La gran pregunta es, ¿cuál es el tipo de políticas que se han aplicado en la Argentina para pasar de ser un país rico a un país pobre y a ir en el vagón de cola de América Latina? Que a su vez América Latina es el vagón de cola del mundo solamente por delante de África. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Argentina? Durante casi 100 años se han aplicado políticas de redistribución de la riqueza, de justicia social. Y todo esto ha ido por supuesto en la dirección de avanzar sobre la propiedad privada y de restringir las libertades económicas. Solamente un ejemplo, ustedes saben que yo vendo seminarios a través de internet. Los únicos en Latinoamérica que tienen problemas para realizar compras en dólares son los argentinos y los venezolanos. Nadie más en Latinoamérica tienen restricciones sobre su dinero para realizar compras en el exterior. La Argentina se está empobreciendo. Pero no es porque los argentinos sean malos. Sino que es porque su clase política la está parasitando y la está parasitando en extremo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Hasta pronto.